Hoy es un día triste para el valencianismo y para el fútbol en general. Juan Sol, Juan Cruz Sol, fue un personaje muy grande, tan generoso con su cariño y amor por todo el mundo. En mi nombre, en el nombre de Peter Lim, del Consejo de Administración, de todos los empleados del club, quiero dar mi pésame a Paula, a sus hijas, por su fallecimiento. Juan ha dedicado toda su vida al fútbol, muchísimos años aquí en Valencia y me ayudó mucho, me ayudó mucho con sus consejos. Pasé muchísimas horas con él en los campos y fuera también, con su familia. Siempre vamos a recordar a este gran personaje que es Juan Cruz Sol y vamos a darle el homenaje que merece. En estos días estamos planificando el homenaje y, bueno, estoy triste. Gracias. 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 Gracias.